Hola, hola, hola amigos, pues bueno, estamos para el arranque de lo que viene siendo la jornada de fumigación. La sensitividad de mi departamento de vectores, que siempre los voy a admirar y los voy a reconocer, que son mis compañeros de batalla los que están en la lucha constante contra el lector que causa la enfermedad de dengue, ya que gracias a ellos podemos evitar muchas enfermedades y muchas muertes. Nuestra coordinadora actualmente acaba de tomar el departamento, trae muchas ganas de trabajar y de estar al pendiente de la salud de todos los 20 municipios en los que nosotros representamos, así como, lo vuelvo a repetir, nuestros compañeros que están en día de lucha. Le pido a la sociedad que se sienta tranquila, que tenga un poco de paciencia, que nuestro señor presidente, lo que primero me encargó desde el primer día que tomó su posición, fue ver el tema del dengue. Y nos coordinamos muy rápido para tomar acciones y para que ese vector no se esté propagando más y no se esté calzando tanto ganas. Quiero decirles que a la sociedad que nos ayude, que con su ayuda nos va a ayudar a levantar y a detener un poco también, a levantar, ahora sí como decíamos, como si fuéramos un cerco tecnológico, pero a la vez nos va a ayudar a detener este vector que tanto daño nos ha causado. Su participación es muy buena, la sociedad tiene mucho por hacer, nosotros como gobierno a veces no podemos. Tenemos que involucrar a las sociedades, a todos los departamentos en los que usted pertenece, presidente, a la educación, salud, el campo, con todas las asociaciones que haya presentes hay que involucrarlas, porque sin ellos no vamos a poder. Hay mucho por trabajar, hay muchos. Me pido a que se limpien sus baldíos, que realmente tengan sus baldíos, que vean que el vector no tenga de dónde nutrirse. Acuérdense que el gas que nosotros tiramos, el fumigante que nosotros tiramos, por lo regular es para atacar a la mosca adulta. El mosca, el que está en reproducción, nos ayudan, limpiando sus casas, mirando los cacharos, volteando los botes, tapándolos, lavándolos, nos va a ayudar muchísimo. Créanme lo que es de mucho beneficio. Reitero, presidente, el que haigas de ver que no va bien tomar este momento tan crucial, porque, créanme, lo que no es nomás es Quilpan, sino tenemos por ahí muchos municipios que nos están atacando el vector, pero lo tenemos que atacar nosotros, si no nos puede vencer. Les agradezco mucho a todos los medios de comunicación, gracias a ustedes, que ustedes hagan esa discusión. Más que nadie, son donde llegan las altas, todos los hogares de todas las casas, que nos ayuden, por favor, para poder atacar el vector. Yo no le digo que no tomen medidas preventivas, con ponerse referente, usar ropa clara, usar ropa gruesa, con poner mosquiteros, pero también, por favor, hagan limpiarse su casa. Les agradezco mucho, agradezco mucho a nuestro ayuntamiento, que se tomó a bien, repito, iniciar por la salud de su municipio, y se lo agradezco, señor presidente. Gracias, señor presidente. Quiero decirle que cuenta con nosotros, la jurisdicción sanitaria está abierta para cualquier situación, lo que queremos es un municipio saludable. Muchísimas gracias, compañeros. Siempre se los voy a agradecer en el corazón, que estén siempre en pie de lucha. Aquí tienen a, ya les dije que no tienen a un jefe de jurisdicción, sino a un amigo. Y cuenten conmigo, por favor. Y agradezco mucho a todos ustedes. Gracias. Gracias. Coordinadora. Pues nada más que nada, invitar a toda la población a que realice actividades preventivas. Quiero decirle que iniciar la campaña de concientización. En el municipio, continuar con el eslogan Lava, Tapa, Bolsera, Tiras, para que tengamos mejor salud y ayudar a este municipio a que se elimine la fase acuática para evitar que siga reproduciendo el vector, porque en este caso es el aéreo de Saigipi, y pues nosotros apoyamos en la fase aérea, que es con la fumigación. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Serio Gavila, mi nombre es Serio Gavila, mi nombre es Serio Gavila, y la fase de la organización. Nada más que me informe es que vamos a estar llevando las actividades de ventilación. En el municipio, al día de hoy, hemos unidado 551 hectáreas, los que fue el día de ayer y hoy. hemos protegido 11.020 domicilios y 41.800 habitantes por las organizaciones que hemos hecho atendiendo al llamado del presidente se ha empezado a trabajar a partir del día de ayer como son las colonias la llave, Guadalupe, Pepellar el 16 de marzo la independencia hoy se trabajó toda la zona centro entonces vamos a seguir trabajando el día de mañana las partes de la zona abajo las partes de la zona la ventana la naranja, mi nariz, a la majonera lo que es toda la vida es solo más pedirle a la población que nos apoya abriendo puertos y ventanas y nos deja hacer nuestra labor que es muy importante para no evitar algún clima lo entendido por la gente porque a veces pienso que nos agradecemos muchas cosas la formigación es únicamente para eliminar el partido adulto que es el que está haciendo gracias muchas gracias pues muchísimas gracias buenos días buenos días a todas a todos le agradezco mucho a la coordinadora a los amigos de del campo operativos pero sobre todo agradezco mucho a mi buen amigo el doctor César Ceja jefe de la jurisdicción gracias hermano desde desde que arrancamos le eché una llamadita le dije oye estoy muy preocupado por el tema del mosquito del dengue inclusive pues ustedes saben uno de mis grandes amigos y colaboradores fue parte complicada de que pues le picó un mosquito y pues hoy desgraciadamente no está con nosotros entonces no solamente por eso sino porque un gran equipo un gran número de mi equipo de trabajo también este ha resultado este con esta enfermedad y me lo ha reportado muchísimo la ciudadanía por eso te agradezco mucho amigo gracias por toda la disposición que siempre me has demostrado agradecerte y mándenle un saludo al doctor Lázaro este secretario de salud dile que aquí tiene un municipio amigo y que siempre vamos a estar para trabajar coordinadamente por el tema de salud igual le agradezco a mis equipo de regidoras regidores y a mi síndica municipal gracias por acompañarme a los funcionarios del ayuntamiento y a mi esposa por estar acá con nosotros también estaba muy preocupada y les encargo también allá para el río por donde vivo porque y el DIF porque sí sí tenemos en todos lados esta este complicación decirles que pues de forma particular amigo cuenten con nosotros en lo que podamos ayudar este porque Jiquilpan requiere de una coordinación estrecha entre el gobierno del estado el gobierno municipal el gobierno federal con las distintas dependencias para poder traer beneficios a nuestro municipio el tema de salud es de los temas fundamentales y más importantes que tenemos y por eso te agradezco esta disposición hoy damos oficialmente el banderazo de salida aunque ya se empezaron los trabajos estarán tratando de atacar el 100% de las de la cabecera municipal en una segunda etapa las comunidades porque también hay esta problemática pero aquí lo más importante somos nosotros los ciudadanos regularmente donde más este florifera el mosquito es en las casas hay que hacer conciencia hay que tener limpias nuestras azoteas hay que hay que eliminar todos los lugares donde se se pueda concentrar el agua y que pueda el mosquito crearse entonces hay que hacer conciencia y eso quiero dejarlo amigo para ver si nos coordinamos voy a instruir a mi director de comunicación social para que inicie de inmediato una campaña de concientización para que lo podamos este difundir nada más ustedes échenos la mano con la información que se requiere y nosotros lo vamos a hacer para que la gente entienda y nos ayude al final de cuentas esto es un trabajo que requiere de todas y de todos de nuestra parte lo estamos haciendo ahora les pido a todas ustedes a todos ustedes que también nos ayuden porque al final de cuentas hoy se va a fumigar se va a eliminar mucho mosco pero vuelve a crearse si lo siguen si no siguen limpiando sus casas y sus azoteas entonces vamos a a trabajar juntas y juntos vamos a trabajar de la mano para que pues podamos solucionar la mayoría de los problemas de Jiquilpan y pues bueno hoy me da mucho gusto que podamos arrancar este banderazo de todos modos también de igual forma les doy las gracias a los medios de comunicación a través de ustedes la gente se va a enterar pero también a través de ustedes en los espacios que tengan ayúdenme a hacer conciencia para que podamos eliminar totalmente este mosquito así que muchísimas gracias buen día a todos y todas y pues bueno compadre vamos a darles el banderazo de salida muchas gracias buen día bien pues bueno es así como se va a llevar en un momento ya el banderazo de salida con estas acciones vamos a escuchar el mensaje del banderazo de salida y pues que arranquen las camionetas que arranquen las camionetas y que se vayan de alguna manera a pegarle arrancarle a seguir fumigando que debo decirte que desde la mañana muy temprano ya están y desde ayer están haciendo ya esta labor esta actividad aquí en Jiquilpan Michoacán así que ya te lo documentamos en un ring van a arrancar las camionetas les van a dar el banderazo aquí está nuestro jefe de seguridad cuidándonos gracias nuestro dire y pues arrancar ahorita que den el banderazo y ahí salen y ahí arrancan ya con este banderazo de manera simbólica porque ya el arranque pues ya ya fue con este pañuelo literalmente un pañuelo donde este pues ahí se van a a fumigar a hacer esta parte a echarle ganas a seguir batiendo el mosco y como lo dijo el presidente pues bueno es el mosco que está volando para acabar pues hay que acabar con los creaderos vamos a preguntarle al presidente municipal ahora sí van a dar una vuelta van a termonubilizar ah van a echarle el humo nos van a nos van a jumigar bueno nos dice el jefe de la jurisdicción sanitaria que nos van a a termonubilizar ahí va a arrancar la maquinita para que se vea y ahí va ahí va ahí va rum 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 y ahí va estas portátiles y van a van a fumigar a todos los funcionarios les van a hacer una limpia a todos los nuevos funcionarios van a hacerle una limpia también aquí todo en lo que viene siendo aquí en en Jiquilpan y ahí va esta nubecita que te que te mostrábamos hace un momento y ahí va el humito ahí va ya esta parte así que pues ahora sí vamos a preguntarle preguntarles preguntarle presidente nos están comentando sobre la colonia nopalera que hay mucho mosco y muchos casos por allá en todos lados hay en todos lados hay mucho mucho mosco muchos casos de dengue y pues bueno el compromiso aquí con nuestro jefe de la jurisdicción es de que se va a fumigar el 100% de Jiquilpan este en estos días entonces seguramente estarán ahí por la nopalera entre hoy ah de hecho creo que el día de hoy van para allá porque si me dijo van a ir hoy a la nopalera acá para el bosque mañana 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 secaritano ok ¿tienen un programa donde ya van a ustedes que empezaron a fumigar? ¿tienen los que hemos trabajado y que está acá por trabajar? ¿tienen los que hemos trabajado en lo que es la parte de arriba en la red la trastila la llave Guadalupe independencia el fecho de marzo y la vista y lo que es toda la parte de la zona es lo que hemos trabajado entre el día de ayer y hoy hemos protegido 120 habitantes las domicilios perdón y 41.800 y se han trabajado 550 hectáreas de ayer a hoy o sea quiere decir que nos falta de las palmas a toda la parte de las palmas de las palmas hacia allá muy bien doctor ¿tenemos algún número de personas que se han enfermado por dengue? Carlos le comentaba ahorita aquí al doctor que no tenemos un número exacto ¿por qué? porque a veces se nos escapan en los hospitales particulares y no nos informan realmente cuántos son los casos débiles que tenemos entonces como secretaria de salud pues si tenemos un control pero desafortunadamente los medios particulares no tenemos un control tal como debe de ser para llevar realmente una cifra a decir cuántos tenemos y a veces por esas situaciones se nos sale de control la contaminación del dengue doctor en años pasados se subieron a caminar con todo y cambió y combinaban todo nos lo permite el presidente nos fuimos hasta la presidencia no digamos que a la luz adelante de hecho no se ocupa la camioneta si ven ahorita la bomba puede caminar y pues si la indicación y pedirle al doctor que nos pueda ayudar a fumigar en todos los espacios miren que les pido a ustedes perdón presidente que les pido a ustedes que nos informen donde hay casos donde hay probables casos que venga para nosotros llevar un control y decirle a los de vectores que por favor hagan una una búsqueda intencionada y ver si realmente está por ahí el vector y nosotros tomar medidas preventivas porque si no lo hacemos así realmente pues no sabemos donde está y si no tenemos donde está no esto se nos va a salir a veces de control y preguntarle el químico que avienta no afecta a los bebidos que tienen en común una pregunta que mucha gente también se hace en el insecticidio que somos es un insecticidio es un insecticidio es un petroide es un petroide es un petroide es un petroide únicamente son dos una dosis mental para el insecto para el humano no es no causa ningún problema no afecta nada porque hay gente que se pregunta oye y ellos que están los comidas pagan por aquí no afecta ni alimentos no afecta nada por eso lo somos común para evitar que vaya a afectar con nosotros con la explosividad con los máquinas especiales y así cortamos nosotros el grupo porque no hay gente no hay gente hay mucha gente pero con el mismo no pasa nada igualmente los dos son un insecticidio de un humano con contacto con los humanos y básicamente es un insecticidio para el humano y hay personas hay personas buenos días hay personas que tienen y quieren estar participando con este tipo de acciones está controlado por parte de las que serías se puedan acercar a ustedes para saber qué producto es el que se tiene que utilizar o solamente la secretaría es el que está autorizado a realizar esta práctica la verdad es responsabilidad de la secretaría de salud porque seguramente a veces podemos dar líquido o podemos prestar las nebulizadoras pero la verdad es una responsabilidad del estado por si pasar algún efecto secundario alguna otra situación adversa pues es responsabilidad de la secretaría como tal pero agradezco mucho que la gente tenga bien decirnos oye doctores queremos participar nosotros queremos poner nosotros queremos hacer eso es querer a su pueblo es querer a su municipio de mi parte final sabemos que la gente se tranquiliza con esta acción pero realmente la necesidad de los lotes baldíos de las casas abandonadas de todo este es lo que genera porque este mosco ya nos lo han informado en infinidad de ocasiones que es de agua limpia que no se da propiamente en charcos sino se da dentro de casa y hay muchas propiedades en Jiquilpan de manera general que están abandonadas doctor pues sabes que enfrente tenemos ahí un baldío que ahí está terrible esta situación en plena zona centro y San Cayetano no se diga también si están buscando casos pues tantas casas que hay abandonadas y que no se da otras ciudades en Cabildo se gestiona y se da la ley de que no puedes tener una casa así o el gobierno pues tendrá que tomar otras acciones ¿se podrá hacer algo aquí señor presidente? pues mira lo primero es tratar de hacer conciencia con la gente de que limpies sus casas de que limpies sus baldíos para poder hacer un trabajo en conjunto hay muchas que están abandonadas tienes ese caso que me queda claro este vamos a revisarlo claro que lo vamos a revisar porque si es un poco de infección muy grande de hecho ese caso que comentas pues se ha vuelto un basurero este es una cuestión de revisar y platicar con los dueños para que nos ayuden no podemos tener lotes como ese o casas derrumbadas en pleno centro histórico de Tiquilpan el hecho de también nosotros cuidar la imagen urbana este no solamente es del ayuntamiento no solamente es del gobierno sino también de los ciudadanos pues vamos a platicar lo tengo bien presente como ese varios temas y vamos a tomar acciones para que podamos darle una buena limpieza a estos lotes y pues que bueno también cuidemos el tema de salud pero también la imagen urbana de nuestro municipio entonces lo vamos lo tenemos bien presente y pues bueno vamos a cinco días este de arrancado y vamos muy bien queremos seguir trabajando gestionando escuchando a la gente porque al final de cuentas para poder actuar hay que escuchar y eso es lo que estamos haciendo presidente hay algún plan para modo de poder apoyar a los ciudadanos que tienen toda la intención de sacar todos los cacharros que tienen en sus casas pero no tienen el cómo hacerlo el sistema de limpia es muy saturado con relación a la colecta que hace se podrá destinar una unidad para modo de poder hacer un programa y que por colonias puedan ir y ahora estiren todos sus cacharros hasta el marido si es necesario pero que tengan oportunidad de estar limpiando sus patios sus azoteas con todo gusto inclusive miren vamos haciendo algo y lo hago público vengan quien requiere el apoyo háganos la solicitud y con todo gusto los apoyamos al final de cuentas esto tiene que ser un trabajo coordinado como siempre lo he dicho y si tenemos que trabajar horas extras las vamos a hacer pero vamos a apoyar a la gente para que pues podamos controlar este tema sanitario este tema de salud y también pues podamos ayudarles a que tengan sus lugares este despejados ¿sigue siendo válido el avisar a la población que cuando pasen fumigando abran sus puertas sus ventanas y demás? si de hecho vamos a le voy a pedir al señor presidente en coordinación diciendo los muchachos por ahí a veces en otras épocas o en años anteriores si va una bocinita diciendo por favor abran su ventana sus puertas super válido al contrario mucho mejor que esté abierta que esté cerrada para que el gas entre y hagamos los mejores efectos presidente una pregunta ¿no sería bueno para evitar el ausentismo iniciando ahora la presidencia que le fumigaran la presidencia? ahorita nos vamos a meter si si ahorita nos vamos a meter a que fumiguen y digo pero no tanto es el hecho de que haya mosquitos dentro de la presidencia sino todos los alrededores veamos como tenemos aquí ayer nos fuimos estábamos aquí trabajando con mi director de seguridad pública a las 12 de la noche fuimos a ver el basurero que está acá atrás un tema complicado le decía a mi director que no podemos seguir teniendo este foco de infección aquí atrás vamos a ver y a revisar que podemos hacer para que no siga pasando platicamos viendo la posibilidad de generar un proyecto de movilidad para ver si logramos mejor hacer un parque lineal de este lado que le demos otra imagen estamos en el mero centro de Quiquilpan y no podemos ser un basurero entonces esto también es responsabilidad de todos me han reportado que llegan camionetadas en la noche a tirar la basura y tampoco se vale hay un lugar exclusivo para depositar la basura y pues tendremos que reeducar a las personas para que lo hagan aquí no es un centro de recolección no es un basurero entonces voy a platicar con mi director de seguridad pública que ya lo hicimos ayer y con el de aseo público para que cuidemos esta parte buscaré la forma con el director de obra pública para hacer un proyecto y a ver si lo podemos gestionar para recuperar este espacio que bastante falta le hace doctor nos están preguntando de Totolán bueno pasaremos de hecho la próxima semana se va a trabajar en comunidad yo le voy a pasar al presidente un programa y vamos a coordinarnos para que vayan viendo dónde van a estar personas asmáticas no les pasa nada no con problemas bien pues bueno ahí está ahí está el tema de esta parte con permiso ahí está de lo que viene siendo la campaña de fumigación contra el dengue contra el mosco y pues bueno ya lo sabes ya lo acabas de escuchar abre tus puertas y ventanas cuando pase la maquinita cuando escuches esta pues parece como moto ay valga el ejemplo se escucha y se ve el humito ahí te acabo de subir unos videos que hoy en la mañana pasaban y precisamente abrimos la ventana abrimos la puerta para que entre un poquito más de este fumigante que entre a tu casa y pues hasta dejar entrar al del vector hombre porque ocupamos esto es de todos y el mosquito vuela vuela bastante y nos frega a todos así que amigos que tengas un excelente día hoy desde Jiquilpan Michoacán esta es la información estaremos al pendiente de estarte mandando más información agradezco a nuestros patrocinadores dar tu door packing tres veintitrés nueve cuarenta y ocho setenta y siete dieciocho todo lo que quieras enviar de estados unidos a méxico también lo que viene siendo cabañas aurora si te quieres hospedar en este bello pueblo mágico cabañas aurora ahí está la opción y también si quieres un lote donde no se inunda ahí en cabañas el toreo ahí en cabañas lotes el toreo abajito en la plaza de toros ahí está a tu disposición enfrente del cebetis está la oficina salud a todos ayúdame a compartir y recuerda cuando escuches este sonido tu puerta debes abrir vámonos de toros en la plaza en la plaza de toros a